Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa, dijo que los nicaragüenses debemos pedir a Dios Padre por la intercesión de nuestro país y rogar para que Nicaragua se construya bajo sólidos cimientos de dignidad humana y libertad. En este día de manifestación de la Santísima Trinidad, podemos rogar al Padre por intercesión de su Hijo, que envíe su Espíritu a nuestro país y rogar su ayuda para Nicaragua, en la que deben defraguarse sólidos y fundamentales cimientos. Dos de ellos son el principio de la dignidad humana y el principio de la libertad. El principio de la dignidad humana es fundamental para reconstruir un país. El respeto a la persona y a su dignidad deben ser los ejes sobre los que debe girar todo esfuerzo para que se conviertan en el fundamento de toda organización social. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Esto significa que está dotado de una inmensa dignidad y que cuando se atropella al hombre, se comete una gravísima ofensa a Dios. Entonces Cristo vuelve a recorrer el camino de la pasión y sufre los horrores de la crucifixión en el desvalido. La dignidad humana viene de Dios, de ser su Hijo. Dios al hacerse hombre, al asumir esta carne, le confiere a todo hombre, a todo ser humano, una trascendente, elevada e impiolable dignidad. El diseño de un orden institucional que considere la dignidad humana como cimiento, como pilar, es un Estado servidor de la persona y es capaz de trabajar y transformar los problemas más sensibles de la sociedad en pro de su desarrollo y crecimiento. Y con esto, siendo artífice de un orden y convivencia mínima de paz social, es decir, una sociedad democrática y con justicia. La libertad es otro pilar sobre el que debe construirse Nicaragua.